¡Vamos! 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 Cuando caiga la lluvia en los cerrados, Del honor a tu tierra sentiré Y un besito de un hijo inviernan en tu boca de vida ya regalé Y un besito de un hijo inviernan en tu boca de vida ya regalé Y un besito de un hijo inviernan en tu boca de vida ya regalé Y un besito de un hijo inviernan en tu boca de vida ya regalé Y un besito de un hijo inviernan en tu boca de vida ya regalé Gracias por ver el video